Ya van tres veces, que campeones son, fueron locales en el Japón. Y en el vuelo te aclaro, Marcelo, que se acordaron hasta de tu abuelo, y hoy los eneises te cantan a vos. Parece un sueño, pero es real, que Boca sea campeón mundial. Y las gallinas hoy hacen cola, para cortarse de a uno las bolas, porque la copa la tiene papá. Puede ser que tal vez lo del pelo sea una promesa, pero así teñidos parece que son once traviesas. Puede ser que tal vez Costa Curta se tome revancha, y en el próximo penal le dé al balón, y no a la cancha. Marcelo reclamó, te van a hacer, ninguno de ellos pudo comer. Larry viajó con el equipo a bordo, y vos ya viste como las trae el gordo. Se comió el morfi de todo el plantel. El cabezón los barrió, con palabras que no fueron sabias. Dijo que eran diez perros, pero es él, el que ahora tiene rabia. Puede ser, puede ser, quemarse, quemarse, lleve el pelo con nuestros colores, conseguimos dos latas de cinta y plaza, para exteriores, hacete mostrero y no llores. ¡Epa! ¡Fuerte el aplauso para los campeones del mundo! ¡Fuerte el aplauso para los campeones del mundo!